Música, 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 todos a la pista, ¿por qué va a empezar la música? Sigue la música porque ya había una cubana aquí, que rompió esa tarima, Yulay Raimundo. Oye, pero de verdad que fuerza, que interpretación de esta cubana. Bebeto, en este momento vamos a tener un artista en nuestra tarima que, repito, lo que me dijo un corista que ha acompañado a los mejores salseros que han venido aquí. No, Salserín vive aquí en este canal, solamente el fondo de una habitación. Yo le dije, póntate cerca. Bueno, Salserín me dijo cuando llegó, por favor, símelo un poquito William, muchísimas gracias, gracias. Decía yo que Salserín me dijo, Raimundo, oye bien, hoy vamos a tener un filete, como dice J. Capellán. Sí. Porque el hombre es buen intérprete y hay una super banda que lo acompaña, así que prepárate para que vea un buen espectáculo. ¿Me preparé? Yo lo he disfrutado a nivel digital. Sí. Sí, claro, Bebeto. He visto algunas presentaciones de él a nivel digital. Sé que te enloquece. Lo busqué a través de sus redes sociales en Instagram, por supuesto. Exactamente. Don Dibla. Exactamente. Pero mira, hemos tenido muchísimas orquestas aquí, hablando a nivel de salsa, nacionales e internacionales, las mejores, han pasado por este escenario de Bebeto TV y yo entiendo que la banda que él ha traído hoy no tiene nada que envidiarle a ninguna orquesta, ni siquiera internacional. O sea, que lo que usted que está ahí en sintonía con nosotros desde el mediodía va a disfrutar, a partir de ahora va a ser un espectáculo de salsa. Vamos a ver, Lorena. Bueno, Bebeto, yo lo escuché ahora cuando estaban pasando balance y realmente él tiene una voz exquisita que cualquiera le estaría escuchando durante mucho tiempo. Eso es personal. Ese es un caballero con el que uno puede hablar mucho. A eso se refiere Lorena. Y no le va a cansar escuchar su bella voz. Bueno, yo me sorprendí en estos días, hace como dos o tres meses, estaba conversando con Luisí Martí. Y me hablaba de las condiciones de este muchacho. Me decía Luisín, cuidado con ese cantante que para mí es uno de los mejores. Yo, un poco escéptico. Bueno, el tipo canta bien, sí. Pero cuando escuché el balance de la banda, puedo decir que olvídese de la banda. La banda aquí son buenas todas y los tipos rompen. Pongan la atención al que va a cantar ahora. Vete, mamá Rubio. Bueno, puedo dar testimonio de que nuestro invitado especial esta tarde ha podido sintonizar con el público seguidor de la salsa romántica con temas que ha colocado en muy buena posición en la radio, en las discotecas, que diría yo, cisne cuello negro, mendigo de amor, compárame. Tomó una canción de Anthony Ríos y le hizo una versión sin desperdicio de Dónde Sacas Tú y ya él tiene unos cuatro o cinco temas conocidos por el público y que se han quedado luego de la etapa de promoción, porque la música tiene una condición. Sale el tema y tiene una etapa de promoción, pero no todos se quedan para siempre en la programación de la radio. Correcto. Tiene que ser que el programador se dé cuenta que esos temas calaron en el gusto del público y eso ha pasado con su repertorio. Lo tenemos en vivo, ustedes van a disfrutar de un talento desde la raíz hasta la mata, en el escenario de 14TV, Luis Galvez. Tantas promesas que se apagan hoy, no sabemos ni en por qué, porque el amor se está abriendo, ¿no? Tantas promesas que se apagan hoy, más puras en su fantasía, en tus amores se reencuentran hoy, en todas las canciones y en las poesías. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome, las ganas de quedar, me hice abrazándote y parar en aquel momento, cada vez que tú te imas. Yo quería, si quería, si quería, si yo quería cambiar el mundo, que no el mundo es como es, cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería, si quería, si quería, si quería, si quería, si quería, cuando quieras. Y tu alegría Tus amores se reencuentran hoy En las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Por las ganas de quedarme así abrazándote Y parar en aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Ay, mirándote, besándote Por siempre, mujer Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Que te quedaras a mi lado Y olvidaras el pasado Si algún día te fue ayer Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome No le importó lo que le daba Se le olvidó que yo la amaba Y un buen día se me fue Yo soy Luis Cácer Porque el amor se está muriendo Recuperemos todo Recuperemos todo Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Porque eres mi rollo Porque este amor Se está muriendo Recuperemos todo Cuando despierto yo veo Tu lado de la cama Vacía yo lloro Yo lloro Porque este amor Y me quedo hablando solo como uno Porque este amor Porque este dinero Porque este adoro Se va a acabar Sigue Luis Galvez En vivo Cactor CTV Apoyo total a lo mejor Del arte popular de nuestra tierra Luis Galvez ¿Dónde vive la música? Bebé, ¿dónde ves? Desnuda canta la mañana gris Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres tu encuentro en mi paz vivido Quiero sembrar de flores Tu canadí Amanecerá enredado en tu pelo De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Buscando tus besos En otros besos En otras manos En otros lechos Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Yo fui buscando tus besos En otros 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 besos Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo No te dije nada Y me sentí vagabundo Pero si recuerdo Tu trisediada No me mire No me hable Que mi corazón Se jamás me ha hecho Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde El otro bebeto Cuando estés con él Tendrías que inventar Una frase de amor Que me haga creer Que solo hay verdad En tu corazón Que estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al ir a nombrar Tu nombre es a Luis Calves Procura hacerle bien todo No te acuerdes Decía de nuestro ayer Hazte feliz De cualquier mundo Porque ahora Te debes saber Yo me he presido A perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel La tela de mi camisa Cuando te marchas Me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mí Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Dos días son como largos Cuando contigo hay amor Tú no estás Oye, mi voz Pero tú no podes Sin querer Con tu carita Siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Oye, mi voz Pero tú no podes Sin querer Con tu carita Siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir Mi tracho, mi paz divino Contigo Quisiera cenar Vengo la nación Disponido Contigo Voy a cifrar Que amor eterno Nuestro camino Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Pensamiento corre Pronto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Corre Pensamiento corre Pronto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Y veo que su estrella Y veo que su estrella Loco perdido por ella Que cantante Luis Galvez En vivo Estamos en presencia De uno de los mejores cantantes dominicanos Que yo he visto Vengo ahora Rubio, fue que hicimos un amague con un tema Que se titula Quiero De lo que grabamos en Colombia Pero en el transcurso Cambiamos a Yo Quería Ahora lo tenemos los dos En las redes, pero estamos sonando El tema Yo Quería Yo quería que Luis Galvez Me hiciera un pedacito Que sea dos minutos De un tema que a mi me gusta Es composición de Palmer Hernández Y me gustaría de manera improvisada A ver como él le cayó otro a Rubi Pérez Si puede emular O parecerse un poco Su voz a la de Lalo Rodríguez Muchachos, ¿hacemos algo? Vamos a ver Estoy improvisado Yo soy un loco la gente Esa es la ventaja Esa es la ventaja de tener músico bueno Vamos A un sabor Luis Galvez Vamos a ver Atención Estados Unidos El dominicano se llama Luis Galvez De Lalo Original De Palmer Hernández Rubito He llenado tu tiempo vacío De aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ir Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo oí yo Porque en cosas busco los alcan De tu sexo amor A este sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Que en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobra un pedazo de piedra Y vendevórame otra vez Vendevórame otra vez Vendevórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti Déjalo ahí Luis Galvez Gracias Zapata Déjalo ahí Luis Galvez Dame otro pedacito Oye Es que yo marejeo rubio Yo sabe que uno se levantaba temprano En el hipódromo Cuando debíamos en el barrio Para buscar las orejas A las 5 de la mañana Los sábados Que yo no estudiaba La oreja del Cogito Prime A las 5 de la mañana Y lo tío mira Trackeando los caballos A lo oscuro Tengo una oreja De mi amigo que vino aquí Hace unos días Llamado Charlie Aponte Uy Del Gran Combo Me gustaría Que una composición De Johnny Ventura A ver como lo hace Luis Galvez Se llama trampolín Dele maestro El maestro Soto Esto es en vivo Sugar en la casa No es cuestión de medios Es cuestión de cerebro Cual prisionera perpetua Te encontré atada Al fracaso Y creyendo en tus promesas De amor Yo te refuguié En mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y llorabas desesperada El dolor y la margurante De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada y empoderada Te terminó la pesadilla Mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor De aquello No queda nada Y olvidar si al cárcel de lo mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues vi muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor De Johnny Ventura Si no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Que sea feliz tu vida Si puedes Espero haberte servido mujer Adiós Y que sea feliz tu vida Salserín Willy Suazo Rampolín de tu amor Mujer Ingrata Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Rampolín de tu amor Mujer Ingrata Pronto se llegará tu fin Pensaste como Trampolín Murata Rampolín de tu amor Mujer Ingrata Seguimos Bebeto Seguimos Que mala pata Mala pata que eres tú Que mal tu amor Ingrata Bueno, una muestra Rubio De que Luis Galvez Recibe unas condiciones excepcionales Y lo demuestra con estos cantantes Como Lalo Rodríguez Rubi Pérez Y Charlie Apontra Bueno Bebeto Verdad que sí Que prueba superada Y con altas notas Bueno, dime Luis Con todas las calificaciones Muchísimas gracias Es un homenaje que tenemos A los compositores dominicanos Claro Es un concierto que ya he hecho En diferentes países Grandes compositores dominicanos Sí, dominicanos como Ya es un concierto que he hecho En Panamá Donde tenemos canciones De Palmer Hernández Mario Díaz Alicia Baroni Qué bueno Henry García Johnny Ventura Y de eso ¿De Henry García? Sí ¿Cuál de Henry tú tienes? Ay Esto es en vivo Rubio Si me suena a Henry Yo diría me meto mano Vamos a ver Me mata la soledad De Henry García Hay un tema que lo pegó Tito Rojas Me mata la soledad Si él lo tiene Sí, es un concierto que he estado haciendo En diferentes ¿Me puede dar un ching del tema? Claro, claro, príncipe Suelta, director Luis Galvez En vivo Televisión diferente, compadre Comprendo que fallé Durle todos sus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro Y hoy me encuentro destrozado Y hoy me encuentro destrozado De marcharse Y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Por el precio de tu ausencia, amor Me pone la soledad Me mata la soledad Al saber de mis momentos Mi navidad no estará Manchó mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Como diría Rubio Blondi Una pincelada De lo que puede hacer Luis Galvez Rubio Un gran show No hay dudas Y todo el mundo Se ha llevado una grata impresión De todo el talento Y esa capacidad De no solamente Venir a la televisión Y hacer los temas Que él está promoviendo Y los cortes que ha grabado Sino también Capaz de hacer Otro tipo de música Que identifican A otros grupos y artistas Y así le da una variedad A su contenido Y esa idea De que la gente Conozca Las grandes composiciones De los autores dominicanos Que se han pegado En voces de grandes salseros Y que un talento dominicano Como el caso de Luis Galvez Pues le dé cobertura En sus presentaciones ¿Quién es el director del grupo? El director de la banda El señor Soto Hermano Yo lo felicito a usted Felipito Lo felicito Usted es un tremendo No solamente director Sino tiene el olfato De lo que la gente quiere Un muchacho jovencito Lo he visto que muchísimas veces Pero me sorprendió Hermano Lo felicito de verdad Así se hace patria Con muchachos dominicanos Haciendo salsa de calidad Hoy de manera nacional E internacional La gente ha podido Disfrutar de manera amplia De tu talento El que quiere contratarte Con todo y tu banda ¿Cómo puede hacerlo? Aguanta Luis Dame el lope de piano romántico Yo sé Ella quiere besarlo Porque él es calvo Ya es una ceremonia Felipito Atención Él Haga reverencia Don Luis Ella se acerca A la calva Cuidado Que estoy en abstinencia De Luis Galvez Ahí está Le da un beso Lo deja plasmado En su calva Otro en la mejilla Hoy se pasó en la mejilla Parece que no sé Pero es Luis Galvez Deme los teléfonos Don Luis Ahora Zapata Mira Zapata De verdad Que lo felicito a usted Por traer este talento Que la gente lo conozca Un día como hoy En Estados Unidos Que es un solo televisor Viendo a través de 4 de julio Este programa Te felicitamos hermano Éxito Y sé que te vamos a volver a ver Muchas veces más aquí En Bebeto TV Nos queda un tema Suéltame una piedra Con el que nos queda Una pregunta Sí Repetimos el tema de promoción Yo quería O quieres escuchar Mendigo de amor Me gustaría el promocional Para que la gente se conecte Rubio Nos fuimos Que fue de maldad Que lo hice Tiene arriba El talento y la voz De Luis Galvez 14 TV Televisión para todos Para mi pana David En vivo Aris Mendy Saludos Estas promesas Que se apagan No sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriéndonos Tras el portón De aquel café Las carretas que se aman Pura así en su fantasía Los amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Las ganas de quedarme Me hice abrazándote Me hice abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Si yo quería Si quería Si quería Si quería Si yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas Se escarpan Dentro de tu alma Si yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Si yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería Padre adiós Tantos momentos Que se extrañaron Por tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto No Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Con las ganas de quedarme Me hice abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Si yo quería Si quería Si quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Ay mirándote Besándote Por siempre mujer Yo quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Que te quedarás A mi lado Y olvidarás El pasado Si algún día Te fallé Yo quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome No le importó Lo que le daba Se le olvidó Que yo la amaba Y un buen día Se me fue ¿Dónde vive la música? ¿Me ves? ¿No te ves? Ay, my mother Yo le voy a Yo soy Luis Galvez Salserí Moreno Porque este amor Se está muriendo Recuperemos todo Es el muriendo de amor Es el muriendo de amor Porque eres mi dolor Porque este amor Se está muriendo Recuperemos todo Cuando despierto Yo veo Tu lado de la cama Vacía Yo, yo, yo Porque este amor Haciendo historia En la televisión americana Porque este amor Señora, muchas gracias Muchas gracias, Albert Alberto, thank you Bye, bye Recuperemos todo el amor Alberto Bernabé Televisión Lo produce ¡Gracias por ver el video!